Y este es el grupo Los Magics Mi amor Me parto en dos ¿Dónde quedaron aquellas promesas, promesas de amor? Sé Que no volverás Dejarte es difícil Te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy A medio paso de olvidarte Buscas pretextos Para ilusionarme Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Vienes Vienes, me confundes, me ilusionas y te vas Con un beso que sufriendo ha sido tu gracia sin mirar No no es tan fácil No no es tan fácil Y hoy te vas Vienes, me confundes, me ilusionas y te vas Con un beso que sufriendo ha sido tu gracia sin mirar No no es tan fácil Y hoy te vas Vienes, me confundes, me ilusionas y te vas Música Vienes, me confundes, me ilusionas y te vas Con un beso que sufriendo ha sido tu gracia sin mirar Con un beso que sufriendo ha sido tu gracia sin mirar No no es tan fácil Y hoy te vas Música Música